Las universidades en su compromiso social atiende de manera gratuita en diferentes casos a la gente, a la ciudadanía, no solamente a la comunidad universitaria. Es el caso también del ITESO y se encuentra con nosotros quien es directora jurídica, directora clínica jurídica Ignacio Ellacuría. Es tu departamento donde atienden precisamente todos estos casos. Claudia Estrada Carrión, bienvenida. Muchas gracias, así es. Se llama clínica jurídica Ignacio Ellacuría y estamos ahorita en lo que es la sede dentro de las instalaciones del ITESO. Bien, ¿qué hacen ahí todos los días? ¿A qué horas comienzan a atender a la gente? ¿A quiénes? Muy bien, pues nosotros lo que es la clínica jurídica Ignacio Ellacuría, ahorita estamos dando un servicio de lunes a viernes, de nueve de la mañana a tres de la tarde. Los días de asesoría jurídica son los lunes, los miércoles y los viernes. La atención de las asesorías las programan a partir de las nueve de la mañana y la última a la una de la tarde. Y nosotros lo que ahorita estamos haciendo, pues realmente es brindar un proyecto de justicia integral. Este proyecto de justicia integral, pues bueno, por un lado tenemos la atención integral, que es el trabajo colaborativo que realizan tanto los abogados con los psicólogos, es decir, alumnos que van entre octavo y noveno semestre de la licenciatura en Derecho, Psicología. Cabe destacar que la clínica es un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tenemos alumnos de diversas licenciaturas. De hecho, Psicología, Relaciones Internacionales, de Comunicación. Entonces, es un proyecto muy, muy interesante. Aquí principalmente lo que a nosotros nos interesa no solamente es resolver la cuestión jurídica o dar la asesoría, sino por el contrario también restaurar la vida de la persona. Vamos, ¿con qué temas, con qué historias llegan? ¿Con qué temas? Nosotros lo que estamos ahorita consolidando es el tema de la justicia cotidiana, es decir, pues los conflictos que se nos presentan en el día a día. Siempre se nos ha dicho que un conflicto tiene una connotación negativa y vemos que no es cierto. Por el contrario, un conflicto, pues es una oportunidad para aprender, una oportunidad para cambiar, para transformar vidas. Entonces, nosotros entonces lo que estamos consolidando y atendiendo son asuntos de justicia cotidiana, materia familiar, materia civil, materia mercantil, lo que es materia laboral, lo que son los amparos. Todo eso abarca lo que es justicia cotidiana. Podríamos pensar en la comunidad externa al ITESO, pero supongo que dentro del ITESO, con todo el personal y con toda la comunidad universitaria, los mismos estudiantes, los catedráticos, también hay casos que resolver. O sea, eso también llega a tranquilizar, a ordenar el ánimo de la gente que labora y vive en la universidad. Claro, eso que comentas es muy importante. Nosotros, ¿a quién atendemos? Atendemos a lo que son personas de escasos recursos, así como aquellas personas que no pueden acceder a la justicia. Y, como bien comentas, pues sí, obviamente también tenemos usuarios que son de la misma casa de estudios. Y bueno, la verdad es que sí, les tratamos también de brindar todo este servicio. Todo lo que son las asesorías jurídicas no tienen costo alguno, es totalmente gratuito, sin importar su condición económica. Lo único que sí, ya al momento de nosotros autorizar algún asunto, sí le damos prioridad a la gente de escasos recursos o a aquellos que no pueden acceder a la justicia. Cuando ya entran en el proceso como tal, ¿sí hay costo? No. Tampoco, o sea, tú... No, 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 es sin costo alguno. ¿Concluyes el caso? Así es. ¿Haces algún estudio socioeconómico? Sí, realizan un estudio socioeconómico, pues obviamente sí se les pregunta, ¿no? Lo que son sus generales, en dónde está trabajando, ingresos aproximados, se les pide un comprobante de ingresos. Y sí, hasta ahorita es totalmente gratuito y es el servicio que ofrecemos, ¿no? Principalmente, pues, atender a la gente que más lo requiere, que más lo necesita. Para que tengan una validez jurídica, ¿ustedes a través de qué instancia es con la que avalan todo el proceso? Por un lado, yo creo que esto que comentas es muy importante. Nosotros, antes de acudir a una instancia jurisdiccional, también algo que caracteriza a la clínica jurídica Ignacio Yacuría, es que promovemos la cultura de la paz. Es decir, antes de acudir a una instancia jurisdiccional, tratamos de agotarlo a través de los métodos alternos, que es una alternativa para resolver el conflicto, a través del diálogo, la comunicación, donde obviamente hablamos con las partes. Aquí nos importa lo que piensen, lo que sientan las partes, que obviamente ellos se puedan aquí expresar para que puedan generar sus acuerdos de manera justa, de manera equitativa, de manera viable, con la ayuda de un facilitador, en este caso un mediador que está certificado por parte del Instituto de Justicia Alternativa, para que pueda ayudarlos a facilitar la comunicación. ¿Cuántos mediadores tienen? Bien, ahorita en lo que es la clínica estamos, uno, dos, somos cuatro. Ellos están contando, sí, ahorita sí somos cuatro todavía, a partir del 2015 ya nos empezamos a formar los primeros y obviamente estamos, ahora sí que la idea es que todos los que estemos ahí en la clínica, todos los colaboradores estemos certificados. Aquí también es que la gente sienta la confianza de que va ahí con gente que a lo mejor, como tú comentas, está terminando la carrera, pero tiene toda esta capacidad de atenderlos. La currícula de los alumnos, lo que cursan al final, se ha venido actualizando con el nuevo sistema de justicia, se ha venido actualizando con este proceso de mediación que está abriendo las oportunidades o la forma de resolver los conflictos. Así es, efectivamente allá en la licenciatura, en lo que es la carrera de Derecho, se hizo una reestructura en la planeación curricular y es totalmente obligatoria lo que es la materia de medios alternos de resolución de conflicto. O sea, la tienen que tomar y no solamente ahí, sino también es una materia departamental para las tres licenciaturas, ciencias políticas, relaciones internacionales y derecho. Principalmente es lo que nosotros queremos, en este caso, sembrar la cultura de la paz. Y como esto es muy importante, no solamente para ser mediador tienes que ser abogado, puede ser de cualquier licenciatura, esto es multidisciplinar. Por eso incluyen al de comunicación y al psicólogo también, ¿no? Efectivamente. De hecho, ahorita la mayoría de los que sí se están certificando en todo Jalisco y incluso en México son abogados y psicólogos, pero no es exclusivo. Entonces, está abierto para personas de cualquier licenciatura, el único requisito es eso, ¿no? Que culminen su licenciatura, que tomen un curso, un diplomado de 130 horas y que posteriormente realicen las evaluaciones pertinentes, en este caso aquí en Jalisco, para que el Instituto de Justicia Alternativa sea el que lo certifique. Excelente. ¿Dónde se encuentra? Voy a repetir, es la clínica jurídica Ignacio Yacuría. Yacuría, así es. Yacuría. Yacuría. ¿Dónde se encuentra? ¿Dentro de la misma institución? Sí, a partir del 2015, lo que fue, agosto del 2015, estamos ahí dentro del ITESO, en el edificio Q2, y ahí estamos. Entonces, ahorita la dinámica es, las personas pueden agendar una cita al 3669-3434, extensión 3467. Ahí agendan una cita y ya les programan qué día y les dicen a qué hora, y es el primer, como quien dice, el primer filtro. Ya de ahí nosotros, se les dice en un tiempo máximo, a un día, si el asunto está autorizado para poderlo llevar a través de los métodos alternos, o en caso de que no se pueda resolver el conflicto a través de los métodos alternos, pues ya entonces tenemos que iniciar una demanda ante las instancias jurisdiccionales. ¿Recomienda llevar algún documento extra en caso de que ya se tenga como muy conocido el tema? Sí. Y que cuando no se está partiendo de cero, ¿no? Sí, claro. Yo creo que sí es importante. Por lo pronto, sí se les pide siempre su credencial de elector, ¿no? Una copia de credencial de elector. Y ya cuando nos dicen el tipo de asunto, si se les dice que vayan llevando los documentos, también para poderlos revisar, y en ese momento ya decirles si su caso se les autorizó o no se autorizó. ¿Quiénes son estas personas que no tienen acceso a la justicia? Que me llama la atención que lo dijiste. Todos tenemos, el gobierno tiene la obligación de proveer los medios de acceso a la justicia y nosotros tenemos el derecho. ¿Por qué dijiste en algún momento de la entrevista quienes no tienen acceso a la justicia? Bueno, pues en ocasiones lo que sucede es de que, como tú acabas de comentar, ¿no? Efectivamente los servicios que brinda el mismo Estado no son suficientes. Tenemos el caso de la Procuraduría Social, por ejemplo, ¿no? Que ellos deben de llevar ese tipo de asuntos totalmente igual gratuitos. No se dan abasto. Entonces, en ocasiones, ellos mismos nos canalizan a los usuarios. O también el mismo Instituto de Justicia Alternativa, cuando el asunto no puede resolverse a través de los métodos alternos, ya no los canalizan ahí al bufete del ITESO. O también puede ser, por ejemplo, aquí en Jalisco como tal, el Código de Procedimientos Civiles, el Código Civil, todavía no regula el divorcio incausado. Pero ya existen criterios de la Suprema Corte para que tú lo puedas llevar a través de lo que sería un divorcio incausado. Sin embargo, la legislación, lo que es el procedimiento, lo tienes que llevar por la vía ordinaria, es decir, la misma tramitación que antes, como si fuera un contencioso. Entonces, hemos tenido casos de personas que quizá sí tienen recursos económicos, sin embargo, iniciaron su trámite de divorcio necesario antes de las reformas, e incluso del 2011, donde hubo una reforma a nivel paradigmático, lo que fue el artículo primero constitucional, uno de ellos de los más importantes reformas en materia de derechos humanos. Y entonces aquí esta persona, en la primera instancia, no le dieron el fallo favorable, pese a que la parte contraria no contestó demanda, tampoco fue a la prueba confesional. Se fue a la apelación, confirman la sentencia de primera instancia, se va al amparo y tampoco. Entonces, son personas que se les deniega el acceso a la partida. Claudia, muchísimas gracias por contarnos esta historia. Seguramente alguien que nos ve nos escucha esta mañana, se sintió identificado con este último espacio. Así que, ¿el teléfono nuevamente? 3669-3434, extensión 3467. Claudia, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Buen día. Buen día. Vámonos a la pausa. Estamos en Revista Jalisco. Quédate con nosotras.